Hoy vamos a estar aprendiendo matemáticas, multiplicación, vamos a la tabla del cero. Toda la tabla de ceros, todos ceros, porque cada cosa por cero es cero, cada número. Ahora vamos a la del uno. Uno por cero, cero. Uno por uno, uno. Uno por dos, dos. Uno por tres, tres. Uno por cuatro, cuatro. Uno por cinco, cinco. Uno por seis, seis. Uno por siete, siete. Uno por ocho, ocho. Uno por nueve, nueve. Uno por diez, diez. Ahora vamos a la tabla del dos. Esta es la tabla del dos. Dos por una, dos. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, seis. Dos por cuatro, ocho. Dos por cinco, diez. Dos por seis, doce. Dos por siete, catorce. Dos por ocho, dieciséis. Dos por nueve, diez. Digo, dieciocho. Dos por nueve. Dos por diez, veinte. Ahora vamos a la tabla del tres. Tres por tres, aquí está la tabla del tres. Vamos a hacerla. Tres por una, tres. Tres por dos, seis. Tres por tres, nueve. Tres por cuatro, doce. Tres por cinco, quince. Tres por seis, dieciocho. Tres por siete, veintiuno. Tres por ocho, veinticuatro. Tres por nueve, veintisiete. Tres por diez, treinta. Ahora vamos a la del cuatro. Aprender la del cuatro. Uh-huh. Aquí está la del cuatro. Aprenderla. Cuatro por una, cuatro. Cuatro por dos, ocho. Cuatro por tres, doce. Cuatro por cuatro, dieciséis. Cuatro por cinco, veinte. Cuatro por seis, veinticuatro. Cuatro por siete, veintiocho. Cuatro por ocho, treinta y dos. Cuatro por nueve, treinta y seis. Cuatro por diez, cuarenta. Ahora vamos a la tabla del cinco. Que es un poco fácil. Muchas personas lo saben. Aquí está. Cinco por una, cinco. Cinco por dos, diez. Cinco por tres, quince. Cinco por cuatro, veinte. Cinco por cinco, veinticinco. Cinco por seis, treinta. Cinco por siete, treinta y cinco. Cinco por ocho, cuarenta. Cinco por nueve, cuarenta y cinco. Cinco por diez, cincuenta. Ahora vamos a ir a la tabla del seis. La tabla del seis. Seis por una, seis. Seis por dos, doce. Seis por tres, dieciocho. Seis por cuatro, veinticuatro. Seis por cinco, treinta. Seis por seis, treinta y seis. Seis por siete, cuarenta y dos. Seis por ocho, cuarenta y ocho. Seis por nueve, cincuenta y cuatro. Seis por diez, sesenta. Ahora vamos a ir a la tabla del siete. Aquí está la tabla del siete. Siete por una, siete. Siete por dos, catorce. Siete por tres, veintiuno. Siete por cuatro, veintiocho. Siete por cinco, treinta y cinco. Siete por seis, cuarenta y dos. Siete por siete, cuarenta y nueve. Siete por ocho, cincuenta y seis. Y siete por nueve, sesenta y tres. Siete por diez, sesenta. Ahora vamos a ir a la tabla del ocho. Aquí estamos la tabla del ocho. Ocho por una, ocho. Ocho por dos, dieciséis. Ocho por tres, veinticuatro. Ocho por cuatro, treinta y dos. Ocho por cinco, cuarenta. Ocho por seis, cuarenta y ocho. Ocho por siete, cincuenta y seis. Ocho por ocho, ese era ocho por siete, cincuenta y seis. Ocho por ocho, sesenta y cuatro. Ocho por nueve, setenta y dos. Y ocho por diez, ochenta. Ahora vamos a ir a la tabla del nueve. Estamos en la tabla del nueve. Nueve por una, nueve. Nueve por dos, dieciocho. Nueve por tres, veinticuiete. Nueve por cuatro, treinta y cinco. Nueve por cuatro, treinta y cinco. Nueve por cinco, cuarenta y cuatro. Nueve por seis, cincuenta y tres. Nueve por siete, sesenta y dos. Nueve por ocho, setenta. Setenta y uno. Nueve por nueve, ochenta y uno. Nueve por diez, noventa. Ahora vamos a ir a la tabla del diez, la más fácil del mundo. Diez por una, diez. Diez por dos, veinte. Diez por tres, treinta. Diez por cuatro, cuarenta. Diez por cinco, cincuenta. Diez por seis, sesenta. Diez por siete, setenta. Diez por ocho, ochenta. Diez por nueve, noventa. Diez por diez, cien. El número cien. Eso era todo de las tablas estas diez. Fue divertido. Suscríbanse y denle un gran like. Y si quieren aprender multiplicación, agregar, quitar, sumar, o otros, lo pueden encontrar en multiplication.com. Aquí lo escribiré. Digo, no, lo voy a escribir para que miren y puedan divertirse jugando juegos de multiplicación y que aprendan más. Aquí está. Multiplicación.com. Si esto, ustedes padres están viendo esto, multiplication.com no cuesta dinero. Solo vas a Google, pones multiplication.com y ahí te saldrán todos los juegos para que practiques. Te saldrán multiplicación, agregar, sumar, todo lo que de matemáticas. Esta división no cuesta dinero, es gratis. Vayan ahorita. Suscríbanse para más videos de matemáticas. Adiós.